Este video es real y grosero, los datos célebres son pobres resúmenes y no tienen ningún fin político, y debido a su contenido deberías ponerte a leer. Hola que tal como están, soy Ronnie Campos, hace tiempo que no sabía mucho de ustedes, así que el día de hoy vamos a ponerse al día en todo lo que ha pasado a la semana. Vamos a hablar sobre la salida de Quido Bellido, por qué salió, cuáles fueron sus motivos, la entrada de Mirta Vásquez y un poco de los nuevos ministros que tenemos ahora. Este video llega gracias a Academia Logical, una academia con una actitud renovada, cuenta con ciclos uni, san marcos y escolares, clases en vivo, profesores de alto nivel comprobado, simulacros, becas y mucho más. Trasládate o empieza tu preparación ahora mismo, con Logical no solo transforma tu esfuerzo, transformas tu mundo. Como sabes, el día de ayer, miércoles 6 de octubre, en la tarde, Guido Bellido, el brazo derecho de Vladimir Cerro, no, el brazo derecho de Pedro Castillo, el primer ministro, el flamante premier, presentó su carta de renuncia a pedido de Pedro Castillo. Ya que Castillo le solicitó que salga de la cabeza del PCM, o sea, de la presidencia del consejo magisterial. Y Guido Bellido envió una carta con su renuncia, y en esta carta decía, Habiendo cumplido con todas las funciones correspondientes a la institución, cumplo en alcanzar mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del consejo de ministros, conforme usted me ha solicitado, y en esa línea, quedo a total disposición para efectuar de manera ordenada la transferencia de gestión correspondiente. Y eso fue escrito por puño y letra del señor Guido Bellido. Una vez la renuncia aceptada, Pedro Castillo dio un largo mensaje a la nación, anunciando la salida de Guido Bellido, y la juramentación de el nuevo o la nueva ministro, bueno, primer o primera ministro o ministra. Y ya sabemos que el premier o la premier tiene que ser elegido por el propio presidente, en este caso Castillo debería elegir a su nuevo premier. Mientras las horas pasaban, en el partido político Perú Libre pasaban algunas cosillas muy interesantes. Recuerda que Guido Bellido es uno de los máximos representantes de Perú Libre, a la vez mano derecha del líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. Entonces que saquen al máximo representante de Perú Libre de un alto cargo, como que al partido, como que no le gustó mucho la idea. Y Waldemar Serrón, congresista y hermano de Vladimir Serrón, convocó a una reunión urgente, urgente de toda la bancada de Perú Libre. Porque, ¡tah, güey! Bueno, Guido Bellido no me lo saca nadie, así que reunión urgente. Y se convocó a la reunión urgente. Y lo que se haya hablado en esa reunión, la verdad, no nos interesa absolutamente nada. El punto es que a las 8 de la noche del mismo día de ayer es la juramentación. Y es ahí donde vamos a conocer al nuevo o nueva primer, primera ministro, ministra. Y ustedes se entienden. Y a los nuevos ministros. Como reemplazo de Guido Bellido tenemos a Mirta Vázquez Chukillín. Y no sé si esta información sea necesaria, pero de todas maneras lo voy a decir. Mirta vendría a ser la sexta mujer en asumir un puesto, un alto cargo como premier, como primer ministro. La sexta mujer en toda, toda la historia del Perú. Desde el año 1821 hasta la actualidad, ya. En todos esos 200 años, ella vendría a ser la sexta mujer en asumir un cargo de ese tipo. La primera vez que una mujer asumió el rol de premier fue en el gobierno de Toledo. La segunda fue en el gobierno de Ala. La tercera fue en el gobierno de Ollanta. La cuarta fue en el gobierno de PPK. Y ahora hace poquito en el gobierno de Sagaz. Mirta vendría a ser la sexta persona, mujer, en asumir un cargo como premier. Solo digo por curiosidad más, porque me parecía interesante. Si hablamos de Mirta Vázquez, Mirta Vázquez no tiene una carrera política tan larga que digamos. Y es por eso que es complicado, al menos ahora es bastante complicado, encontrar manchas en su hoja de vida. Como investigaciones, corrupción, denuncias, acusaciones. Lo normal, lo que está de moda hoy en día que todos nuestros políticos tengan. Si no tienes eso, nuestro político no está en la moda. Pero algo bien básico que debes saber de ella es que ella se hizo conocida por el caso Máxima Acuña. Y no tiene nada que ver con César Acuña, por si acaso. Solamente buscan el caso Máxima Acuña. Y si es que no lo sabes, ok, te lo explico. En este caso te lo explico así de forma bastante sencilla. En Cajamarca, la señora Máxima Acuña tenía, o bueno, al menos tiene terrenos hectáreas para ser exacto. Pero el 3 de febrero del año 2015, aproximadamente 200 personas entraron ilegalmente a su propiedad. O sea, a la propiedad de la señora Máxima. Y demolieron la construcción que en ese momento se estaba construyendo ahí, que era una casa hogar. Presuntamente estas 200 personas, aproximadamente, fueron enviados por la mina Yanacocha. Quitando todas las capas y hablando así sin vaselina. La mina Yanacocha se estaba metiendo a la propiedad de la señora Máxima. Es como que una mina vaya, se mete a tu casa. Algo así. Pero es presuntamente. Tanto así que la mina y la señora Máxima Acuña, bueno, la familia Máxima Acuña, llegaron a juicio. Obviamente si te vas a juicio, tu familia y tú con la mina, una gran mina, se van a juicio. ¿Quién crees que va a ganar? Obvio, ya sabes cómo es la justicia en el Perú. Entonces, la familia tuvo que pagar daños, prejuicios y reparaciones a la mina. La familia les tenía que pagar la mina, a pesar que la mina había invadido. Y tú dirás, oye, ¿qué fue ahí? Si el terreno al final es de la tía, ¿por qué la tía? Bueno, de la señora, ¿por qué la señora tiene que pagar a la mina, no? La mina debería pagar porque era embolido, invadido y bueno, pues tiene que pagar. Es ahí donde entra Mirta Vásquez como abogada, defensora de la señora Máxima Acuña. Y bueno, defensora de toda su familia. Dice por ahí que, bueno, ya hay artículos en los que ese juicio ya estaba perdido. O sea, por las puras, Mirta, por las puras. ¡Piénsate, chata! ¡Piénsate! O sea, ya nadie tenía fe de que ese juicio iba a ser ganado por la familia. Pero Mirta, después de juicios, apelaciones, excusas, papeleos y todo lo que hacen los abogados, logró ganar el juicio para la familia Máxima Acuña. O sea, la mina fue al carajo. La señora Máxima Acuña pudo otra vez recuperar sus terrenos y obviamente se le dio la indemnización. Gracias a esa hazaña heroica, por decirlo así, Mirta Vásquez obtuvo una gran popularidad, al menos en Cajamarca. Y tú sabes, cuando tienes tu momento de gloria, debes aprovecharlo. Porque si eres popular y no la aprovechas, vas a morir rápido, como Tapir. Es así como con la popularidad que Mirta Vásquez había ganado en lo que es Cajamarca, decide representar a Cajamarca en el Congreso. O sea, empieza a ir recién su camino en la política. ¿Y por qué partido decidió juntarse? O sea, ¿con qué partido decidió militar? Pues conjuntos por el Perú. Sí, el partido de Verónica Mendoza. Entonces, del lado del partido de Verónica Mendoza, Mirta Vásquez inicia lo que es la política. Y justo coincidencia, bueno, no tanta coincidencia, en el año 2020, Vizcarra disolvió el Congreso. Bueno, más que Congreso, pareció un nido de ratas, pero disolvió el Congreso de la República y convocó a nuevas elecciones de congresistas. Aunque estas congresistas iban a estar un año nada más, de 2020 a 2021, pero bueno, pues es una oportunidad. Es ahí donde Mirta Vásquez presenta al Congreso representando a Cajamarca y sí, logra ingresar al Congreso. Y se quedó como congresista del año 2020 hasta el año 2021. Pero el 15 de noviembre, tras la renuncia de Manuel Merino, ¿se acuerdan de Manuel Merino? Mirta fue elegida como primer vicepresidente del Congreso. Acá un paréntesis, no sé si recuerdan que cuando Milino renunció no teníamos presidente. Entonces el Congreso sacaron listas donde estaba el futuro presidente y los nuevos vicepresidentes. Habían como tres listas y la lista ganadora fue la lista de Sagasti como presidente, pero Sagasti como presidente y como primera vicepresidente salió Mirta Vásquez porque estaba en la lista. Así, Mirta Vásquez el 17 de noviembre de 2020 se convirtió en la presidenta del Congreso de la República. Y bueno, ahora actualmente el día de ayer, miércoles 6 de octubre del 2021 se convirtió en la primera ministro. Bueno, la premier lo voy a decir yo, que es más bonito y suena más fácil de pronunciar. Luego me dice, ay Rani no sabes usar las palabras inclusivas. Ahora, tú sabes que cuando entra un premier, cuando entra el primer ministro, este primer ministro elige a su gabinete, elige a su equipo, o mejor dicho, elige a sus ministros con los que va a trabajar. Eso pasa siempre, bueno, casi siempre. El último fue Guido Beído, ¿no? Guido Beído fue elegido por el presidente en ese entonces... ¿Cómo se llama este presidente? Pedro Castillo eligió a Guido Beído y Guido Beído eligió a sus ministros, ¿no? Obviamente hubo muchas críticas a ese gabinete, el gabinete de Guido Beído, por eso le decían, ¿no? Ahora que Guido Beído salió, en teoría, Mirtha Vázquez ingresa y debería elegir a sus ministros. A todos sus ministros, eso es lo normal. Pero esta vez, la mayoría de ministros que Guido Beído había dejado se quedaron. Solamente se hicieron pequeños cambios, unos 6... sí. Sí, unos 6 ministros nomás solamente cambiaron. En el ministro de Interior entró el señor Luis Barrenzuela Vite, abogado penalista y ha ejercido la defensa de la agrupación Perú Libre. En el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo entró Betsy Chávez, abogada y congresista de Perú Libre. En el Ministerio de Educación entró Carlos Gallardo, decano del Colegio de Profesores del Perú. En el Ministerio de Energía y Minas, acá entró un empresario, Eduardo González, gerente general de JT Technology, una pequeña empresa, bueno, no tan pequeña empresa. En el Ministerio de Cultura, esto sí me lo recuerdo muy bien, salió Ciro Galvez. Y entró la señorita o señora, no la conozco, Andrea Ortiz, una administradora de empresas. En el Ministerio de Producción entró José Incio, de él no encontré mucha información todavía, pero ya poco a poco haré siendo videos. ¿Debería hacer videos así de cada ministro? Son 17, tendría como 17 días de video. Trabajo fácil. Y esos fueron todos los cambios que se hicieron con la salida de Bellido y la entrada de Mirta Vázquez. De Mirta Vázquez, como te dije, no podemos hablar mucho porque la carrera que tiene en la política es muy corta. Es muy complicado saber cuál es su ideología, pero obviamente como ha militado en el partido de Verónica Mendoza, creo que apunto por ahí más o menos, me la juego, me la juego. ¿Cómo piensa por ahí? No sabemos si quiere un cambio de constitución, no sabemos que tal vez diga sí al aborto, tal vez no al aborto. No sé, no sabemos todavía cuál es su ideología, su forma de pensar para poder más o menos sacarle un perfil porque no ha sido una persona tan influyente, algo así. Y recuerdas, recuerdas que te había dicho que cuando el presidente Pedro Castillo anunció la salida de Guido Bellido, Walter Marcerrón o bueno, Perú Libre, la bancada de Perú Libre, se reunió con carácter urgente y no nos interesaba. Bueno, después de la juramentación de todos los ministros y la premier, Perú Libre salió a dar sus declaraciones. Lo único que te puedo decir resumiendo es, este gabinete es una traición para todas las mayorías. Muchas gracias por ver este video, recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos, si es que tienes amigos, para que alguien aprenda algo chévere el día de hoy. No te olvides de ir en mis redes para que no te pierdas nada y nos estaremos viendo en un par de días. Y nada, vamos a ver cómo va la política en estos días, que todo ya está... No sabemos si está más estable o más inestable, si el pan está 3 por un sol y cada vez que Guido veía se sacaba un tweet ahí polémico, el dólar subía 0.017, pero bueno, vamos a ver qué pasa estos días. Chao. Chao.